¡Una! ¡Una! Música Canto el mundo canta En cuanto a ser el amor Las venas se prenden No he solo Es un triste que deja Ya se devuelvan La córvora sube Y tanto lloró Compute y al grito Abrazos de más Que me mando regalando Llego la vida Que rico, hay una cumbia Vamos a ver el agua ¡Ey! ¡Vaya viva! ¡Eso! A la medianoche Se quema otra Padre querida Me pereza La cena servida Se quema otra Pero desperdí a lo De necesidad Es muy triste que Me acerco el mar La pórmora suena Es muy rollo Con puntina y grito A pesar de la Que me mando regalos Llego ¡Eso! 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 ¡Viva! ¡Ese es el chavo! ¡Viva! ¡Feliz Navidad!